Parece que Dafuk Boom filtró por accidente el capítulo 59 de Skibity Toilet Pues a diferencia de otras ocasiones, la versión en formato vertical fue liberada antes que la versión en pantalla completa La cual suele publicar primero en YouTube Sin embargo, mientras escribía este video, finalmente se ha liberado la versión en pantalla completa Por esta razón y como ya es costumbre en el canal, analizaré cuidadosamente cada detalle de este nuevo episodio Para poder descubrir todos los secretos, misterios y curiosidades que este pueda esconder Así como para teorizar lo que podría pasar en próximos episodios Así que les aconsejo mirar este video hasta el final Les recuerdo que si aún no han visto la teoría que les compartí en el video anterior Les recomiendo muchísimo que le den un vistazo en cuanto terminen de ver este video Y como siempre les recomiendo que se suscriban y que activen la campanita para que no se pierdan de ningún video nuevo Además, no olviden seguirme en Kik, donde hago transmisiones reaccionando, jugando y platicando con todos ustedes completamente en directo Y les recuerdo que si quieren aparecer en próximos videos, solo es necesario que me vayan a seguir a Instagram o Twitter Todos los enlaces estarán en la descripción y en el primer comentario Pero sin nada más que agregar, comencemos con el análisis del episodio 59 de Skibidi Toilet Lo primero que se pudo observar en este nuevo episodio fue a un Skibidi Toilet atormentando a un cameraman Mientras que otro de ellos se encontraba destruido en el suelo Además, en el fondo se lograron mirar a varios cameraman de élite corriendo por sus vidas Sin embargo, uno de ellos se encontraba peleando contra un Skibidi Toilet gigante Aunque también se pudo observar por unos muy breves momentos El regreso del Papu Misterioso Quien apareció en los primeros segundos de este nuevo episodio No obstante, inmediatamente después un nuevo Skibidi Toilet apareció en el campo de batalla El cual contaba con una docena de misiles y diferentes armas de destrucción masiva Las cuales sin duda alguna representaban un gran problema para los cameraman comunes Además, en el fondo también se lograron observar a un par de Skibidi Toilet copteros Afortunadamente para estos cameraman, un increíble dúo dinámico llegaría para salvar sus vidas Pues finalmente el titán cámara y el titán speakerman habían regresado a trabajar juntos Y han tenido una aparición sumamente épica Pues ambos titanes llegaron a derrotar a estos Skibidi Toilet Como siempre debieron haberlo hecho Juntos Y finalmente, después de tantos episodios Por fin hemos visto a estos dos titanes pelear de la mano Pues anteriormente estos titanes por alguna u otra razón peleaban separados O incluso entre ellos Siendo este un momento único en la serie Donde vimos como el titán speakerman le retiró todas sus protecciones a este Skibidi Toilet Mientras que el titán cámara le hacía comer sus propios misiles Acabando sumamente rápido con él Además, en un momento bastante gracioso del episodio Logramos ver al titán speakerman montado sobre un Skibidi Toilet gigante Lo que al menos, a mi parecer, es una pequeña referencia A uno de los episodios más icónicos de Skibidi Toilet Donde un speakerman llegaba montado sobre un Skibidi Toilet Pero sin duda alguna Uno de los momentos más épicos, emotivos e increíbles de este episodio Fue el regreso de todos los speakermans de la serie Los cuales desde hace ya varios capítulos Solo aparecían destruidos o dañados Lo que provocó que muchos en la comunidad Pensáramos que estaban al borde de la extinción Sin embargo, gracias a este episodio Y al regreso del titán speakerman Podemos ver que estos personajes siguen vivos Y que han regresado para ayudar a su titán Y al team cámara Lo que sin duda es una gran noticia Pues speakermans, speakermans de élite, bocinas y demás Nuevamente están en el campo de batalla Haciendo su característico baile Finalizando este gran episodio Con un enorme y titánico apretón de manos Entre estos dos personajes Los cuales, ahora que están juntos Tendrán el camino libre para acabar Con quien les ha hecho tanto daño El Skibidi Boss No obstante, durante la aparición de los speakermans Se pudo observar por unos muy breves momentos Una particular silueta en uno de los techos La cual, al menos personalmente No logro reconocer Pero podría tratarse de un simple speakerman más Aunque por la ropa Y al ver que este no está bailando Creo que también podría tratarse De la tan solicitada Speakerwoman Quien podría ser una aparición oficial En el próximo episodio Pues se supone que en este momento Aparecieron todas las diferentes variantes De los speakermans Por lo que no sería nada raro Que también haya aparecido La speakerwoman junto a ellos Pero eso es algo que seguramente no sabremos Hasta el próximo episodio Pues por el momento El video del día de hoy Ha llegado a su fin Por lo que si llegaste Hasta esta parte del video Comenta la frase Amigos titanes Les estaré dando corazoncito A todos los que la comenten Así que tú Como los cameraman No olvides dejarme Tu poderoso pulgar arriba Si este video te ha gustado Y no olviden suscribirse Y activar la campanita Para no perderse De ningún video nuevo Les recuerdo Que me apoyan un montón Al utilizar El fantástico código Shabby En la tienda de Fortnite Al momento de comprar El nuevo pase de batalla Así como uniéndose Como miembros del canal Tampoco olviden seguirme En todas mis redes sociales Así como unirse A mi servidor de Discord Para aparecer En próximos videos Los enlaces Los podrán encontrar En la descripción Y en el comentario fijado Pero sin nada más Que decir Por el momento Yo soy Shabby Y me despido Nos vemos En un próximo video Hasta la otra Adiós ¡Suscríbete!